Mira, ese muchacho... ¿Sabes que ayer se metió por la ventana de mi cuarto? La historia vuelve a repetirse. El amor no lastima, hijo. El amor no debe de oler. Ver sufrir a su hijo despertará la ira de Charito. ¿Quién te has creído para tratar así a mi hijo? Oye, señor, es su hijo el que no me deja en paz. Yo quisiera que mi hijo se interese en ti. Es demasiado sensible e inteligente para fijarse en una niña hueca y superficial como tú. Al fondo, hay sitio. Hoy, después de EEG, en América. Pff, te vota como si fuera buena merca. Piraca.